Rosa Negra Capítulo 267 Varan, ¿cuándo saliste del hospital? ¿Estás bien? Como si eso te importara, Ada ¿Por qué dices eso? Pregunté por qué me preocupas No te preocupes por mí, que nadie se preocupe Varan, no hagas que me arrepienta ¿Por qué te arrepientes? ¿Acaso no dijiste ojalá nunca hubiera venido aquí? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué te preocupas por mí? Como si te interesara, ¿no? Te lo diré Estoy mal Descubrí que la mujer a la que creí mi madre es una extraña Y descubrí que la mujer que me apuntó con un arma en la cabeza es mi verdadera madre La misma mujer a la que odiaba por haberme robado A mi padre y con la que también excavé la tumba de su hijo Por años los vi como los culpables de haberme robado el amor de mi padre Pero ahora descubro que son mis verdaderos hermanos Varan No me digas, Varan No sé mi verdadero nombre Te preocupas por mí, ¿cierto? ¿Cómo crees que estoy? ¿Cómo crees que estoy? Emine, ¿acaso sabes dónde está Varan? Estuvo inconsciente Solo espero que no haya caído en algún lugar No te preocupes, Narin Debe estar bien No tiene teléfono Si algo sucede, no podemos saberlo Ayala, ayúdanos ¿Alguien ha llamado, Risa? El señor Rustem llamó Solo quería saludarlo ¿Para qué llamó? Llamó a su hijo, pero no lo encontró Entonces quiso hablar con usted No puedo entender cómo es que trabaja aquí el señor Merdan En cuanto usted sale, él se va ¿Cómo puede hacer eso? No exagere, si prepara café Sí, señor Ah, Risa Nadie ha entrado a la antigua fábrica, ¿cierto? No, señor Tal como lo ordenó Hasta que estén listos los papeles del seguro Nadie puede entrar Está bien Y debes mantener la boca cerrada No digas nada de Varan Si alguien pregunta, diremos que fue una falla eléctrica ¿Entendiste? Sí, señor Dile al contador que cobre el dinero del seguro Y que remate la fábrica como escombro ¿Venderla? Señor, ¿no la repararemos? Ya no vale la pena Este lugar es suficiente Y luego venderemos el terreno ¿Eso te altera? La hermosa fábrica desapareció Anda ¿Dónde están? Se fueron por un camino diferente Por favor, dese prisa Parece que vamos en una carretera Ya los perdimos Señora, voy deprisa ¿Pero por cuánto tiempo más? No es su asunto, ¿cierto? Le estoy pagando Tu madre te espera adentro No tengo nada que hablar con ella Llévame de regreso Basta de plática ¡Suéltame! Ahora camina Tú no me puedes dar órdenes, ¿de acuerdo? Ay, sé Hija En verdad me das pena, madre Te deshiciste de ese delincuente Pero encontraste otro, ¿no es verdad? Bien hecho Abuela Hijo, ¿qué quieres? ¿Estás bien? Estoy bien cuando te veo Estás alterada Abuela ¿Dónde está Mechdi? Hace mucho tiempo que no lo veo Lo extraño Está con su madre Ella nunca abandonaría a Mechdi ¿Qué sucedió con Varane? Ya sabe que huyó del hospital Sí, fue a vernos Y también le gritó a Ebru Luego nos echó en cara su coraje No sé dónde está desde entonces Si pudo gritar, está bien Ajá Eso parece Yo Hablé con él Está bien Dijo que no me preocupara Así que no te preocupes, abuela ¿Hay alguien en esta casa que pueda decirte que no? Mi papá lo hace Espero que a Lala le dé su merecido Madre, no digas eso Es mi papá Si esta casa no se ha derrumbado Se lo debemos a esa alma tan hermosa que tienes, Azim Mi hermoso hijo Señor Nadie ha entrado ni salido ¿Kenan está en casa? No lo vi entrar, señor Quédense ahí y abran los ojos Si sacan a mi hijo Deben seguirlos Quiero saber todo Todo lo que sucede en esa casa Por supuesto Anda ¡Ay, sé! Hija, abre la puerta ¡Escúchame! ¡Ya déjame en paz! ¡Largo! ¡No quiero verte ni escucharte! Hija, por favor, ábrete Ruego que abras la puerta ¡Ay, sé! ¿Qué pasa? ¿Qué vas a decir? ¿Qué quieres decirme? ¿Cuántas veces tenemos que hablar? Dime ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué quieres? ¡Ay, sé! Hija ¿Qué debo hacer? Debo decir Bien hecho, madre ¿Te felicito? ¿Crees que haría esto Si no estuviera obligada? Sabes bien Cómo es Kendall Claro Me olvidaba de Kendall ¿Cuántas cosas hay que no sé? ¿Cuántas historias? Ahora, escúchame Tuviste un hijo con Kendall Sin casarte Te quedaste atrapada En una relación con este hombre Y corriste a refugiarte A sus brazos Para huir de la maldad de Kendall ¡Ay, sé! ¡Tú cállate! ¿A quién rayos le hablas? ¿Sabes qué? No entiendo ¿Por qué debo pagar yo por esto? ¿Eh? ¿Por qué terminé con Varan? ¿Lo sabes? Kendall podría pelear con él Por nuestra culpa Varan me rechazó hoy ¿Me escuchas? Varan me rechazó ¿Sabes cuál es la peor parte? Tienes razón Porque terminé arruinando su amor Asfixiándolo con mis propias manos ¿Por qué? Para proteger a mi madre ¿Dónde está Varan? Y mi madre Sorpresa, mi madre se casó con su ex amante ¿Dónde está Isé? ¿Dónde está Isé? ¿Alguien la ha visto? ¿O sabe de ella? Solo a Varan le ha interesado Solo lo ensordecí Gritándole que se fuera Solo tengo 19 años ¡19 años! Perdí a mi novio por tu culpa Y tú te casaste con él Haz lo que tú quieras, madre ¿Cómo puedes venir aquí? ¿Te sentarás a la mesa con las personas a las que acusaste? Cállate, hija Señora, no quiero sentarme a la mesa con nadie Solo vine aquí por Varan Varan tomó su decisión ¿Por qué lo presionas? ¿Eso crees? Porque yo no lo entendí así Lárgate de aquí, Ebru No dejaré que alteres a mi hijo otra vez No soy yo quien altera a Varan Y no iré a ninguna parte sin hablar con él Ayse, me voy Ayse, espera No puedes irte Ayse, no puedes irte No lo permitiré No te estoy pidiendo permiso ¿Me pediste permiso para casarte? No puedes irte sola, Ayse Ya es suficiente Kendal no se dará por vencido Escúchanos Ayse, Kasim tiene razón Kendal no se dará por vencido Debemos quedarnos y encontrar una solución, hija Bien ¿Esta es nuestra nueva prisión? Deténgase Alto, alto No, no, no ¡Rayos! ¿Cómo se te ocurre venir aquí? ¡Kendal, espera! ¡Maldita, voy a matarte! ¡Kendal, solo escúchame! ¡Habla! ¡Kendal! ¿Qué vas a decirme? ¿Puedes decir algo después de lo que has hecho? ¡Adelante, dímelo! Barán, ¿por qué me haces esto? ¿Qué te he hecho? Dime. ¿Qué acaso soy tu enemiga? Soy tu madre. ¿Escuchas lo que dice? ¿No le vas a decir nada? ¿No te opondrás? ¿Acaso no le vas a decir que tú eres mi mamá? Hijo. Mira, no soy hijo de nadie, ¿me entendieron? Mi madre murió, soy huérfano, ¿entendido? Eso querían, ¿cierto? Para poder reunir a tus hijos, me apartaste de ella. ¿Acaso eso no es venganza suficiente? ¿Te sentías bien cuando enviaste a mi abuela a prisión? ¿O cuando arruinaste a toda mi familia? ¡Anda, dime! Barán. ¿Qué clase de persona eres? ¡Kendal, basta! ¡Habla! ¡Kenan! ¡Kenan! ¿Qué rayos dices? Lo siento. No quería que fuera así. Tuve que hacerlo. ¿Qué tiene que ver Kenan con este asunto? Él fue quien lo planeó, ¿no lo entiendes? Te lo diré todo. Kenan. Kenan me tendió una trampa, ¿no es cierto? Ustedes se unieron para tenderme una trampa. Escúchame, los mataré a los dos. Juro que te mataré ahora, ¿me escuchaste? ¡Kendal! ¡Kendal, solo escúchame, por favor! ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¡Kendal! ¡Suéltame! Fui una tonta al venir aquí, pero quería que lo supieras. Kenan, me engañó al igual que a ti. Déjame contarte. Luego de eso, puedes hacer lo que tú quieras. ¿Crees que merecemos esto? ¿Me enviaste a la escuela para esto? ¿Para ser una prisionera educada? Hija. No gastes palabras. No dejaré que me engañes más. Estoy harta de tus mentiras. También estoy cansada de que huyas. Y estoy harta de ser refugiada. Estoy cansada de perder a mis seres queridos, de que me lastime. ¡Basta! Yo... lo siento. Solo... Nunca seré como tú. Si es necesario, me quedaré sola. Pero nunca seré como tú. Hija. Estaba a punto de decírtelo todo. Déjame. Déjame. Si pudieras escuchar. Como ven, mi aplauso es para ustedes. ¡Felicidades! Veo que se han convertido en una gran familia. Eso sí, claro. Arruinaron la vida de muchas personas, pero ahora son una familia. Como debe ser. No importa el daño que hayan hecho. ¡Qué hermoso! A veces las familias tienen desacuerdos. No se preocupen por ello. Ahora ya estamos todos. Ay, Yoslem, ¿qué estás haciendo aquí? No sé. Tal vez tú lo sepas. Hagan lo que quieran. Espera, espera. Encontrarás muy interesante lo que te voy a decir. No tengo ningún interés en lo que vas a decir. ¿Eso crees? Bueno, ¿alguna vez te has preguntado quién es tu padre? ¿De qué rayos hablas? Ni se te ocurra, Olem. ¿Qué dices? ¿De qué rayos hablas? Olem, mírame, entra en razón. ¿Qué estás diciendo? Escúchame. Mejor vete de aquí. No te metas en esto. Quiero que te vayas. ¡Largo de aquí! ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¿Tu hija no sabe la verdad? Olem. Madre, ¿qué estás diciendo? Tienes una mente perversa. Engañaste a esta chica diciéndole que era su hermana. Ahora le dirás quién es su padre, ¿cierto? ¿Vas a decirle que Azim es tu padre? ¿Qué clase de persona eres? ¿Cómo puedes hablarle así a nuestra madre? ¿Acaso sabes todo lo que ella ha pasado? Maya hija, ya es suficiente. No es suficiente. No dejaré que nadie te siga ofendiendo de esta manera. ¿Sabes que nos hemos callado? ¿Sabes por lo que hemos pasado? Solo para poder silenciar a nuestra madre, tu tío me acusó de que vendía drogas. Hizo creer a Ada que era una asesina. Barán, tú estuviste con nosotras cuando sucedió. ¿Acaso no lo viste? ¿Cómo puedes hablar así? ¿Eh? ¿Quién es el culpable de esto? ¿Quién nos hizo vivir este infierno? ¿Quién lo ha hecho? Ahora ofendes a tu madre, ¿por quién? ¿Por la mujer a la que llamas madre? ¿Acaso sabes lo que esa mujer ha hecho? Maya hija, suficiente. No, madre, no lo es. Salvaste a nuestra madre del incendio. Pregunta a quién desató ese incendio. ¿Quién metió a mi madre en un auto y estuvo a punto de ocasionarle la muerte? ¿Quién arrastró a mi madre estando herida y la dejó ahí dándola por muerta? Y como si no fuera suficiente, pregunta a quién la visitó en el hospital. Pregunta, Barán. ¡Pregunta! ¿Quién ha querido matar a nuestra madre? Pregunta, Barán. ¿Es cierto? ¿En verdad hiciste algo así? Barán está bien. Contesta. ¡Te estoy preguntando si lo hiciste! Lo hice. Lo hice, sí, lo hice, ¿de acuerdo? Yo ocasioné el accidente y también arrastré a Ebru para que ya no pudiera hablar. ¿Qué estás diciendo? Y si fuera necesario, por supuesto que lo haría otra vez, sin la menor duda. ¿Escuchas lo que estás diciendo? Lo escucho. Y créelo, todo lo hice por ti, hijo. No quería que cuando lo supieras te alteraras. Lo hice para protegerte, Barán. No quería que al enterarte, te derrumbaras. Y tenía razón, te desmayaste frente a mis ojos. Lo que has hecho lo hiciste solo por ti. Lo hiciste para que Barán no supiera esas cosas y se quedara solo contigo, ¿verdad? Hijo, no le creas. Su problema no eres tú. Es ella. Solo quiere vengarse. Incluso también acusó a tu abuela. Nari, no confundas las cosas, ¿de acuerdo? Sabes que las cosas no fueron como dices. No dije nada cuando hiciste todo esto. Pero ya no me callaré más, ¿está bien? Y si algo me sucede a mí o a tus hermanos, tendrás que pensar en lo que has escuchado. No mientas, Ebru. Tú nos metiste a la prisión. Para poder quedarte con Barán, nos denunciaste a todos. Escúchame, si quisiera meterte en prisión, habría dicho todo lo que me hiciste. Y habría sido imposible que me dijeras esto. Hijo, te he dedicado mi vida. Barán, ella está mintiendo. Solo quiere apartarnos. No lo permitas, hijo. Escucha, hijo. Mira a mi hijo, Ebru. ¿Estás contenta? ¿Qué, Nari? ¿Ahora soy culpable de esto? Dime. ¡Sí lo eres! ¡Basta! ¿Qué no pueden compartir? ¿A mí? ¿Quién soy? ¿Soy Demis? ¿Soy Barán? ¿Quién es mi madre? Ebru o Narín, díganme, ¿quién? ¿No lo entienden? Ya no estoy aquí. Entiéndanlo, no soy suyo. ¡Barrán, Barán! ¿Qué estás diciendo? ¿De qué rayos estás hablando? ¿Por qué me lo preguntas? Pregúntale a tu madre. Qué lástima, Sibel. Ya habías engañado a esta chica. ¿Ahora no vas a decirle quién es su padre? ¿Qué estás diciendo? Estaba por decírtelo. ¡Basta! No me toques. ¿Qué es lo que ibas a decirme? Dime. ¿Qué ibas a decirme? Kazin. ¿Es tú? No. No, no es posible. No es posible. No. No. Hija. ¿Qué rayos dices? Madre, me volveré loca. ¿Qué está pasando? Es muy fuerte. Tú cállate. ¡Tú cállate! Hija, ven. Debes escucharme, por favor. No. Dime que no es cierto. Dime que no es cierto. Te lo ruego. Dime que no es verdad. Es cierto. Hija, me enteré. No me llames, hija. ¡No me llames, hija! ¡Varán! ¡Varán! ¡Varán, abre la puerta, por favor! ¡Hijo, abre la puerta! ¡Varán, abre! ¡Hijo, abre la puerta! ¡Varán, abre! ¡Varán, abre la puerta, por favor! ¡Hijo, abre la puerta! ¡Varán, abre! ¡Hijo, abre la puerta! ¡Ay, sé! ¡Ay, sé! ¡Ay, sé! ¡Ay, sé! ¡Ay, sé, hijo! ¡Varán! ¡Por favor, abre la puerta! ¿Pero qué rayos están haciendo? El chico solo se ha encerrado. ¿Por qué lo siguen presionando? Señoras, escuchan sonidos. Podría lastimarse. Hija, déjalo respirar en paz. Deja que rompa algo. Que se desahogue. Se sentirá mejor. ¿Con quién estoy hablando? ¡Anden! ¡Vamos abajo! ¡Vamos! ¡Bajen! ¡Ya! ¡Ay, sé! ¡Ay, sé, hija! ¡Te lo ruego! ¡Ay, sé! ¡Ay, sé! ¡Ay, sé! ¡Hija! ¡Suéltame! 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 ¡Te lo haré, por favor! ¡Largo! ¡Lárgate de aquí! ¡Perdóname, hija! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Por qué me hiciste esto, madre? ¿Cómo puedes explicar esto? ¡Este hombre es mi verdadero padre! ¡Sí lo es, hija! ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo pudiste? ¿Qué quieres decir con eso? Solo mira. Ahora están juntos. Creo que deberías agradecerme. También te casaste. ¡Oh, magnífico! ¿No es así, señor Kasim? Ahora, no prestes atención a sus quejas. Gritará por un tiempo, pero después te dirá, padre, dame tu mano y la besará. ¡Sí, señor Kasim! ¡Sí, señor Kasim! ¡Sí, señor Kasim! No, 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 no! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Ebru Narin, ¿qué están haciendo? Si siguen así, lo perderán para siempre Están intentando acabar una con la otra Pero están acabando con él, acabarán por destrozarlo entre las dos Tú perdiste a tu hijo Y tú quieres recuperarlo A nadie le importa lo que le está pasando Dejen de agredirse y déjenlo en paz A nadie le importa lo que le está pasando ¡Suscríbete! 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 Hermana, ¿en verdad Narin trató de matar a nuestra madre? No, hermano, no es así. Pero eso dijiste. A veces cuando alguien te cansa, dices que vas a matarlo, pero no es así. Asim, anda, llévalo a jugar a su habitación. Ruzgar, ¿quieres que te lleve leche caliente? Marana, ¿dónde vas? Hermana, ¿dónde va mi hermano? Quédate aquí, Ruzgar. Ruzgar. ¡Ay, sé! Hija. Por años pensé que mi abuelo era mi padre. Quedé devastada cuando murió. Me hiciste sufrir por él. Luego dijiste que mi padre era un hombre llamado Mehmet. Sufrí porque no conocía a mi padre. Y luego trajiste a ese hombre y dijiste que era mi padre. Y también dijiste que Kena sería como un padre para mí. Ojalá no me hubieras dicho que eres mi madre. Ojalá. Preferiría ser huérfana enfrentando la vida tan solo acompañada de mi hermana. Hijo. Dame una razón para no matarte. Dame una sola. Anda, comienza a hablar. Sabes los riesgos que corrí para venir aquí. Al venir sabía que me atacarías. E incluso podrías matarme en un segundo. Sin dejarme decir una palabra. Contemplé esa posibilidad. Pero me arriesgué. Kendall. Tú no me trajiste aquí. Yo vine aquí sola para verte. Porque una mujer vendría si sabe que va a morir. ¿Por qué? Barán. Barán, ¿a dónde vas? Barán. Al infierno, déjame. Ahora culpas a nuestra madre por todo lo que ha pasado. Mira, ya basta. No culpo a nadie, déjame. Todos tienen una excusa. Todos tienen una razón, pero yo no. Está bien, Maya. Es mi culpa, lo admito. Pero déjame ir. Pregunté a dónde vas. Te dije que al infierno. No. Sé por qué hiciste eso. ¿Por qué lo hice? Está celosa. ¿Estoy celosa? Sí. Despierta, Kazim. Despierta. Que yo ya lo hice. Sí. Tal vez despertaste. Pero sigue recordando ese sueño. Es algo que te enloqueció. Soy un hombre distinto a los que habías conocido. Soy un hombre verdadero. Un hombre que en verdad te quería. ¿Y luego qué hiciste? ¿Despertaste? ¿Despertaste, Oslem? ¿Despertaste? Y dijiste que esto era imposible. ¿Qué hiciste cuando la señora Cadrille nos descubrió? Nos delataste a Sibel y a mí sin dudarlo. Eso hiciste. Sibel estuvo a punto de morir. Y perdió a su hijo. Pero no dijo nada. No lo dijo. ¿Yo lo dije? No fue por temor a Kendal. Digamos que no lo podía decir en persona. Pero pude llamar por teléfono. ¿Eh? Tengo una relación con Oslem. Si lo hubiera hecho, ¿quién habría enfrentado la muerte, Oslem? Tú también me querías, Oslem. No te atrevas a decir que no era así. Pero tú... Tú... Delataste... A tu amor por un par de zapatos y dos vestidos. ¡Eso hiciste! ¡Yo no lo hice! ¡No lo hice! ¡Me voy! ¡Alzé, no te vayas! Te lo ruego, mi vida, no te vayas. ¡Déjame! No puedes entregar tu vida. Tú solo tomas vidas. ¡Ay, sé! ¡Ay, sé! ¡No te vayas! ¡Ay, sé! ¡Ay, sé! ¡No te vayas! ¡Ay, sé! ¡Ay, sé! ¡No te vayas! ¡Ahora pon atención! Y escúchame. Si le dices a Kendal que Meghdi está en esta casa. ¡Te lo juro! Llamaré a Kendal y tú... ¡Oslem! ¿Oslem? ¡Oslem! ¿Por qué habría de creerte, eh? Porque tú me necesitas para vencer a Kenan. Y yo te necesito. Yo no necesito a ninguna persona. Pero yo lo sé todo de él. ¡Ah, yo también sé todo de él! ¡No vale nada! ¿Sabes dónde están sus valores? U otras cosas. Sé absolutamente todo. ¿Y quién te ha dicho todo eso, eh? Kendal. Nadie me dijo nada. Llámalo curiosidad femenina. Y cuando tienes instinto de ladrón, esas cosas pasan. Sé más de lo que piensas. Cómo se robaron a tu hijo. Cómo lo secuestraron utilizando papeles falsos. ¿Quieres que te diga más cosas? De acuerdo con lo que dices. Ya no puedes acercarte a esa casa. En verdad, tengo dedos largos. Ni yo sé hasta dónde pueden llegar. ¿Sabes lo que quisiera? Quiero saber qué sucede ahí. ¿Cómo puedo volver a entrar? Seguro que tú también lo quieres. ¿Cómo puedo volver a terminar con él? ¿Cómo puedo volver a terminar con él? Kendal. Ayúdame a terminar con él. Nadie puede acabar con él excepto tú. Solo tú puedes acabar con Kenan. Nadie podrá hacerlo. Acaba con él. Y te daré todo lo que quieras. Marina de Alfetti. Señora, Baran se fue. ¿Qué? ¿A dónde fue? Empacó sus cosas. Maya fue con él. Creí que ella lo convencería, pero ninguno ha regresado. No. ¡Gracias! ¿Te gustó, Melek? Me gustó. Ya se terminaron las balas. Llévatela como un recuerdo. Guárdala. Sí, lo haré. Ya es tarde. Debo ir a casa, ¿verdad? Está bien. Regresaremos después. Continuará. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!